Carlos Rizzo, quien acaba de finalizar la instancia evaluativa de la Universidad Nacional del Oeste. ¿Cómo decidió querer ingresar a este lugar? Es una universidad nacional, es interesante, para cualquier docente. ¿Había enseñado alguna vez en una universidad? Sí, trabajo en la Universidad de La Matanza. ¿Qué le pareció esta instancia evaluativa? Bárbaro, porque abriéndose a los concursos se democratiza la educación de alguna forma. En su caso particular, ¿para qué materia está concursando? Para Análisis 1, Análisis Matemático 1. Análoga Fernández, ¿había participado alguna vez de este tipo de instancia evaluativa? No, es la primera vez que participo. ¿Qué nos puede contar como primera experiencia? Muchos nervios, la verdad, porque es la primera vez que participo y habrá incertidumbre hasta que se decida. ¿Usted es de la zona oeste? Sí, de Libertad. ¿Le gustaría enseñar con chicos de su misma zona? Sí, la verdad que sí me gusta. ¿Por qué? Y está bueno, yo vivo desde que nací acá en el partido de Merlo, así que es interesante poder trabajar con gente del mismo partido. Nilda Altamirano, quien estuvo concursando para dictar la materia matemática 1, ¿tiene experiencia en universidades o es la primera vez? No, tengo experiencia en el curso de ingreso de las universidades, desde La Matanza y acá, también en la 1. ¿Cómo fue esta instancia? ¿Qué fue lo que le tomaron? Bueno, el tema que nos tocó a nosotros fue la derivada y su aplicación en la economía. ¿Se sintió cómoda? ¿Hubo nervios? Muy nerviosa antes de entrar, pero durante la exposición muy cómoda. La verdad que el jurado estuvo muy atento a todo lo que dije, llegué a hacer todo lo que planeé, así que muy bien, me sentí muy conforme con el concurso y con todo lo que se tomó. Imagino que en el futuro quieres formar parte del plantel de profesores que están en la universidad. ¿Por qué? Primero porque es nuestra universidad, ¿no? Yo soy de acá, de Padua, y la universidad es del distrito. Eso es lo que más me interesa. Me queda cerca, es gente que puedo haber conocido en el secundario. Así que sí, el interés es ese.